¿Qué es el año de los parajes? ¿Qué es el año de los parajes? En muchos casos, la mayoría son dos horas de ida y dos horas de vuelta. Imagínate el tiempo y el esfuerzo y lo que significa dos horas del chico viajando para alcanzar la escuela secundaria. Entonces, bueno, estamos re felices por esto. Y esto se logró porque de alguna manera, vamos a decirlo, visibilizamos, nos hicimos cargo, pusimos en la carpeta, miramos los parajes. Todo este año lo hemos estado mirando y bueno, en todos los parajes estamos llevando obras y atendiendo y llevando preocupaciones, lo cual nos hace enormemente feliz. Porque los parajes son como un mojón de soberanía provincial. El pueblo, la gente, las familias que se han asentado en un lugar y trabajan ahí, crían a sus chicos en lugares a veces que no tienen las condiciones que tiene una ciudad grande. Por eso, bueno, muy feliz. Y esto de, qué lindo que esté el profesor Tobárez, porque él en sus trabajos que son maravillosos y que han sido ahora publicados, nosotros tenemos las obras completas de Jesús Liberato Tobárez, él nos cuenta, hablando de Chosme, nos contó esta historia de, a ver, usted me ayuda, señor obispo, si me olvido, o cuando me olvido, o de don, el sacerdote Giovanni Maria Mastai Ferretti. Él tiene, es un personaje enorme de la historia, enorme, enorme. Primero, estaba con una enfermedad y que la superó y alcanzó el sacerdocio, a lo más o menos en 1819. Ahí lo envían a Chile, a lo que sería hoy la nunciatura, la delegación como embajada del Papa en cada uno de los estados. Y pasa por San Luis, seguro. Yo no sé si pasó de ida o de volvió. Por haber entrado por el puerto de Buenos Aires y seguro que hizo lo que se conocía como el camino real o el camino de las postas, pasó por Chosme. Y él rescata esta anécdota maravillosa del charqui, esa carne salada, como explicábamos, que cuando las madres nuestras nos cocinaban el charqui, hacían como un guisote, para nutrirlo primero de agua, de aceite, lo que fuere, y luego los sabores del guiso. Y a ese guiso, hecho con charqui, llevaba el nombre de charquicán. Bueno, y este enorme personaje que llegó después, es cardenal, después lo eligen Papa, en una elección también llena de colorido, porque no estaba todo el colegio cardenalicio, van llegando, eligen el Papa a la noche, una noche. Cuando eligen Papa, muchos creen que han elegido a otro Papa, y empiezan a festejar en el pueblo del otro Papa, creo que algo, algo me parece que era Lisi, algo así. Y bueno, al otro día se enteran que aparece Giovanni Maria Mastai Ferretti, Ferretti, que se pone el nombre de Pío IX, en homenaje a Pío VI. Y bueno, una aclamación, se llenan de alegría, porque es uno de los papas más jóvenes. Y siendo los más jóvenes, alcanza el papado más largo de la historia. 31 años y 8 meses, el más largo de la historia. Y bueno, es el Papa que hace el primer concilio en la ciudad del Vaticano. Es el último Papa que además es jefe de Estado, porque era jefe de los estados pontificios, que después en su papado, y estos temas por ahí son controversiales, alcanza, triunfa los patriotas o los republicanos, y pierde la iglesia, el papado, la conducción institucional de los estados pontificios. Nace lo que conocemos hoy como la Italia en su forma actual o moderna, y él se recluta en el Vaticano. Bueno, ahí en el Vaticano es la primera vez que se llama un concilio en esta ciudad, porque los concilios llevan el nombre de la ciudad. Ni sé el más famoso, cerca de Constantinopla, Trento, etc. El primer Vaticano es el que organiza el papado de Pío IX. Bueno, y este personaje enorme pasa por San Luis, y pasa por acá, y este guiso come, y ahí dice la frase que recupera Jesús Liberato Tobare, que dice que está rico este charquicano, está bueno, es bueno el charquicano puesto, o algo así, escribió. Esto es como maravilloso que hayamos tenido en este lugar hace tantos años un personaje así que pasó y hizo este gesto tan dulce, tan bonito, con las cocineras hospitalarias de Chosme de aquellos años. Bueno, también esta posta tiene historias del rastreador, el rastreador, el famoso, ahora me acordé el nombre que el otro día lo mencionó, Natel, Natel, el famoso Natel, también anduvo por Jarilla y Chosme, con sus caballos, el gran rastreador puntano que está en toda la historia argentina. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, que esto signifique un adelanto, un encuentro, más obras para Chosme. ¡Viva los parajes de San Luis! ¡Viva Chosme! ¡Viva Chosme! Que esta Navidad, esta Navidad nos encuentre unidos con la familia, con solidaridad y de alguna manera les pido ayuda en esto que la lucha contra el hambre. Que esta Navidad todos los chicos coman con su papá y su mamá y que nadie se vaya a dormir con la panza vacía. Que esto es un gran dolor. Algunos chicos se van a dormir con la panza vacía y esto es dramático, porque la panza vacía duele, duele la panza. Bueno, que esta Navidad nos encuentre así, que el año que viene sea lo mejor para cada uno de ustedes y para las familias de San Luis y para el pueblo de San Luis. Muchas gracias, estoy re contento de estar acá y que inauguremos esta obra. Gracias a nuestra Secretaria Ministra de Cultura, al arquitecto, a tu equipo, a tu equipo. Gracias, Monseñor, por su presencia, por su bendición. Muchas gracias, muchas gracias. Y Monseñor Martínez, en su tesis doctoral, tiene un capítulo, una parte, está dedicada a Giovanni María Mastay Ferretti. Así que él también tiene que tener una alegría sobre esta situación. Bueno, muchas gracias, vamos a recorrer. Gracias, gracias.